CALLE AMARO PARGO 3-3-5 CALLE AMARO PARGO 3-3-5 Debería ser cerca. La tercera doblando a la izquierda. No, esta no es. Llegué. No, no, no es. Le pregunto a alguien. No, se van a dar cuenta. Qué vergüenza. Mi niña, ¿pero cuánto tiempo llevas aquí que sales de tu casa por la compra y no puedes volver? Y no puedo volver. Igual no veo a nadie. Ninguna cara conocida. Ni un amigo. Pero está lindo el barrio. El cielo es casi igual, con su color dulce y particular. Mi barrio era así. Así. Es decir, qué sé yo si era así. Pero yo me lo acuerdo así. Los adoquines que se mueven y las raíces de los árboles abriendo paso. Con las señoras de alpargatas vigilando desde sus reposeras. La banda de perros callejeros deambulando sin dueño y sin ley. Las chicharras gritando en verano como si conocieran nuestro dolor y Bruno. Con un ramito de jazmines en la mano esperándome en la puerta del colegio. Ese era el lugar del que pensé que nunca me iría. Dicen que yo me olvidé de mi barrio. Que tomo barraquito leche y leche. Cambié el dulce de leche por gofio. Y que permití que la llanura de mis verdes campos fuera devorada por la arena negra del volcán. La lava salve tu gracia, Tenerife, y salve mi corazón. Es un misterio quien deja la huella sin mis pies o tu arena. Pero, si algún día me reclamaran las persianas entreabiertas de la casa de mi mamá, respondo al llamado. Mañana mismo me subo a un avión. Voy a sacar un pasaje a mis primeras veces, con hormigas en las manos y los ojos sedientos. No vale pestañear. Asiento al lado de la ventana para no perderme las nubes que borronean el recuerdo ni las luces de la gran ciudad. Free shop del sentimiento, sin impuestos, todo al costo, en oferta. Se rifan las emociones. No necesito traductores para hacerme entender. Antes de despegar, abrochen sus cinturones. Si hay alguna turbulencia es que me tiembla la nostalgia. Me siento fuera de lugar. Amaro Pargo 335 Amaro Pargo 335 ¿Hace cuánto tiempo estoy caminando? Yo no sé en qué momento decidí hacer esto conmigo. Partirme al medio. Dividir mi felicidad. Amaro Pargo 335 Amaro Pargo 335 Amaro Pargo el pirata Muéstrame la brújula Señale por favor ¿Cuál es mi rumbo? ¿Dónde está el tesoro oculto? Capitán Me mantengo a bordo con resistencia ciega Yo confío Veo la gloria sumándose por el barranco del barrio de la salud ¿Dónde estoy? Otra sudaca ilegal que ni siquiera sabe decir a dónde se queda Amaro Pargo 335 Fui a por pan y ahora no tengo a dónde regresar Mamá Si estoy tan lejos que mis palabras no te llegan A lo mejor podría silbarte Tomar prestado de los guanches el código secreto La melodía chiflada que mueve montañas y barrancos Una señal sonora que largó al cielo Ojalá reconozcas el tono Y el silbo gomero te traiga hasta mí Y el silbo gomero te traiga hasta mí Y el silbo gomero te traiga hasta mí Gracias.